Dragon Ball Dema capítulo 2 completo, Glorio, ha venido a por Goku, el temor de Shin. ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Mi gente, como se nos ha prometido, el siguiente capítulo del nuevo anime de Dragon Ball ya ha sido estrenado y luego del gran apoyo que recibió el primer episodio, los fanáticos están cada vez más atentos a los nuevos capítulos. Así que, como es costumbre en este canal, vamos a darle su respectivo resumen, análisis y teorías. No sin antes recordarte que si quieres ver primero este capítulo por tu propia cuenta y completamente subtitulado al español, el link como siempre lo estarías encontrando en la descripción de este video. No olvides apoyar la serie viéndola desde su correspondiente plataforma de streaming, pues Claro Video y Crunchyroll están siendo las plataformas que tienen actualmente la serie en simulcast con Japón. Yo no puedo subir los capítulos debido a que el canal sería inmediatamente dado de baja por los derechos de autor, esto incluyendo otras páginas que están queriendo subir los capítulos de manera pirata. Este mensaje es más que nada para los que estuvieron diciendo que yo subiera los capítulos de Daiman. Ahora, sin más que decir, comencemos con el video. En el capítulo anterior tuvimos la introducción de los nuevos personajes como lo son el nuevo rey Goma, el Macayo Degus y la doctora Arinsu. Luego de haber llegado a la tierra para poder pedir unos deseos con el poder de las esferas del dragón, Goma, utilizando el poder del Namekiano Neva, pudieron conseguir las esferas del dragón y su primer deseo ha sido transformar a Goku y a sus amigos en unos niños de edad primaria, pues este temía de que estos guerreros tan poderosos, los cuales derrotaron al legendario Majin Buu, pudieran ir al reino demoníaco y acabar con ellos. Este temor fue metido por las palabras de la doctora Arinsu y por lo tanto, Goma se desharía de sus principales obstáculos y luego le pediría a Shenlong el tercer ojo malvado. Ahora tendremos que ver cómo Goku y sus amigos resuelven este problema. El nuevo capítulo de Dragon Ball Diamond lleva por nombre Glorio. El capítulo da inicio con Shenlong diciéndole a Goma que su deseo ha sido concedido, pero para sorpresa de todos Shenlong le ha dicho que ahora que ya ha concedido su deseo es momento de marcharse, por lo que evidentemente Goma se enfada y le reclama a Shenlong pues se suponía que este concedería tres deseos, pero para su sorpresa, este le contesta que este trato se los tiene a los usuarios más frecuentes que han estado pidiendo deseos, y a los primerizos solo les concede un deseo, resolviendo así una de las incógnitas que había surgido en el fandom, pues en la película de Super Broly y la resurrección de Freezer, Shenlong solo había concedido como tal un deseo y no los tres deseos de siempre. Así que al final de todo, Shenlong se despide de ellos y las esferas del dragón terminan dispersándose. En la fiesta de Trunks podemos ver finalmente las consecuencias de este deseo, pues inmediatamente Goku y Vegeta caen bruscamente del cielo, bastante confundidos por lo que ha pasado. Krillin es el que les hace resaltar que ahora ellos son pequeños, a lo que evidentemente deja asombrado a Goku y a Vegeta, y terminan completamente alterados cuando se percatan de que todos sus amigos también habían sido convertidos en jóvenes. Volvemos nuevamente al palacio de Kamisama, donde Goma, evidentemente molesto, grita que si hubiera sabido que Shenlong solo les concedería un solo deseo por ser primerizos, entonces hubiera pedido primero el tercer ojo malvado, por lo que le pide a Neva si podría utilizar las esferas del dragón del reino demoníaco, pero este le contesta que para eso entonces debería de enfrentarse a los poderosos Tamagami y derrotarlos. Al saber que para él no podría ser posible esto, le pide que vuelva a traer las esferas del dragón y vuelva a invocar a Shenlong, sin embargo Neva le menciona que ni siquiera él es capaz de hacer lo que hizo dos veces seguidas y en tan poco tiempo, pues a pesar de que es bastante poderoso para regresar el brillo a las esferas, también es evidente de que la edad ya le ha pesado a Neva, pues al parecer necesitará descansar para tan siquiera poder volver a traer las esferas nuevamente. Aún así, Degus le menciona de que, a pesar de todo, ahora ellos son completamente inofensivos en su estado actual, mostrándonos como tanto Dende y Mr. Popo han sido también rejuvenecidos. Goma confirma con Neva que sin Dende las esferas del dragón de la tierra estarían inservibles, por lo que terminan optando por secuestrar a Dende y llevarlo con ellos al reino demoníaco, dejando a Goku y a sus amigos sin la posibilidad de poder regresar a la normalidad. Regresando nuevamente a la fiesta, podemos ver como todos están tratando de comprender lo que ha pasado, y de hecho, por palabras de Krillin, únicamente su aspecto ha sido rejuvenecido, pero en mente y conocimiento siguen siendo las de su edad correspondiente. Esto queda un poco más claro en el momento que vemos a Gotten y a Trunks, pues a pesar de que ellos fueron convertidos en unos bebés, aún están muy conscientes de su entorno, pues a pesar de no poder hablar, ellos, en sus mentes, hablan internamente, y por alguna razón parece que se pueden comunicar entre ellos. Vegeta piensa que todo el mundo había sido rejuvenecido, pero el joven Mr. Satan les hace recalcar que solamente habían sido ellos, pues el personal continuaban siendo unos adultos. Shin le menciona a Goku de que hubo una extraña presencia en el palacio de Kamisama, por lo que Goku planea ir volando al templo para averiguar qué es lo que había pasado, pero inmediatamente vemos que al tratar de utilizar la técnica de vuelo, este no puede controlarla y cae violentamente al suelo. Y como lo resalta el joven maestro Roshi, es que al haber sido encogido repentinamente, Goku ahora no está acostumbrado a su nuevo cuerpo, por lo que sus poderes y técnicas no las podría controlar hasta que este se vaya a acostumbrar. Aún así, parece que tanto Kibito y Shin no fueron gravemente afectados, pues sus poderes aún pueden controlarlos, por lo que Shin le menciona a Goku que Kibito los estaría llevando al palacio de Kamisama, así que termina llevando a Goku y a Picoro, donde podemos ver que justamente Mr. Popo ya los estaba esperando, y es este mismo quien los pone al tanto de lo que ha ocurrido. Al mencionar que Dende había sido secuestrado por unos hombres provenientes del reino demoníaco, esto termina poniendo en shock al supremo Kiyosama, y mayor fue su sorpresa cuando Mr. Popo le menciona a Shin de que uno de esos hombres se parece bastante al supremo Kiyosama, y que el nombre de este era Degus, revelándole finalmente a todos que Degus es el hermano menor del supremo Kiyosama. Mr. Popo, al mencionar el nombre del anciano Namekiano que venía con ellos, este hace despertar las alarmas de Picoro, pues este revela que Neva solía ser el legendario Namekiano que protegía las esferas del dragón en la soledad del reino demoníaco. Luego de la explicación de Mr. Popo, Goku le menciona a Shin que tienen que ir inmediatamente a rescatar a Dende, pero para mala suerte de ellos, el supremo Kiyosama les menciona que esto sería imposible, pues no hay forma de poder llegar al reino demoníaco, y ni siquiera utilizando sus poderes de supremo Kiyosama. Aún así, Shin le menciona de que podría haber una posibilidad de poder ir a dicho reino, por lo que le pide a Kibito traer una nave que hay en el mundo del supremo Kiyosama. Es entonces donde se nos revela que dicha nave fue en la que Shin había llegado a este universo, pero lamentablemente la nave ha quedado inservible, pues luego de mucho tiempo la nave ahora no enciende. Pero de igual manera, Goku le menciona de que Bulma podría arreglar la nave ya que ella es un genio, a lo que opta a ir por ella, pero evidentemente había olvidado que no puede usar bien sus técnicas y casi termina cayendo del palacio de Kamisama. Picoro le reprocha de que este debería de acostumbras a su nuevo cuerpo si es que quiere volver a utilizar sus técnicas, a lo que Goku le dice que si acaso él ya se ha acostumbrado al suyo, y al tratar de volar, Picoro termina estampándose contra un árbol, mostrándonos que todos los guerreros deberán de entrenar nuevamente si es que quieren volver a pelear. Finalmente, Bulma y Vegeta habían sido traídos al palacio de Kamisama, y Bulma comienza a analizar la nave del supremo Kiyosama, donde le menciona que la mayoría de los daños que ha recibido esta nave fue durante la batalla de Goku contra Kid Buu en el planeta del supremo Kiyosama. Kibito menciona que una nave normal no podría ingresar al reino demoníaco, y esta nave es la única manera de poder llegar. Bulma le menciona de que podrá arreglarla, pero esto le terminará tomando unos 10 días. Pasan dos días y Bulma continúa arreglando la nave en el palacio de Kamisama. Durante estos dos días, Goku ha estado continuando entrenando para poder acostumbrarse a su nuevo cuerpo, donde de momento ya ha aprendido a controlar un poco la técnica de vuelo. Pero algo que realmente le perjudicó bastante a Goku había sido la percepción y la sensación de la distancia, pues en su mente la distancia de las cosas aún las percibe con su cuerpo de adulto, y al tratar de golpear un pilar en el palacio, sus golpes no llegaban, y cuando lo hacía había sido sin querer. De momento, Goku aún tiene bastante por entrenar si es que quiere dominar el control de su nuevo cuerpo. Mientras tanto, los demás comienzan a tener una pequeña charla acerca del reino demoníaco y el pasado de los Namekianos, donde Shin menciona que a pesar de lo que dijo Vegeta, que si acaso todos los demonios tienen las orejas puntiagudas, este responde que no todos la tienen, pero sí lo tienen la mayoría, y que muchos Majins se habían ido del reino demoníaco por lo que se había prohibido viajar. Así que ahora se necesita un permiso para salir y entrar al reino demoníaco, revelando por qué los peces tienen que conceder el permiso de poder entrar y salir de dicho reino, sin importar si es de caso, como Goma que es el nuevo rey o no. Mientras tanto, Goku ha llegado al palacio del maestro Karin, donde este va con el fin de poder obtener su báculo sagrado. Aunque para sorpresa de Goku, el báculo sagrado ya no estaba donde siempre, pues por palabras del maestro Karin, ya nadie lo usa para ir al palacio de Kamisama, y la respuesta que da de donde estaba actualmente el báculo sagrado, es que lo tenía el maestro Roshi. Así que Goku va inmediatamente a Kame House. Ya en Kame House, Goku le pide de favor si le podía entregar el báculo sagrado. Aún así, el maestro Roshi no recordaba tenerlo él, y para sorpresa y risa de muchos, vemos que el báculo sagrado lo tenía como un tendedero de ropa. Finalmente, Goku regresa al palacio de Kamisama, donde les muestra a todos su poderoso báculo sagrado. Todos comienzan a comer la deliciosa comida que había ordenado Bulma, y es aquí donde se nos vuelve a dar un poco más del lore de los Namekianos. Pues a pesar de que Picoro reconoció el nombre de Neva, él no lo conocía personalmente, ya que él aún no había nacido, y solo había escuchado de él. Muy posiblemente se deba a sus recuerdos compartidos con Kamisama y Neil, con el que se fusionó en el planeta Namek durante la saga de Freezer. Picoro menciona que al parecer donde vivían los Namekianos era agradable, pero la razón de por qué escaparon se debió a que los Namekianos no les gusta ser gobernados. La escena de todos es interrumpida, pues en el cielo una nueva nave hace aparición, y quien resulta ser es un demonio el cual se presenta como Glorio. Este va directamente con el que conocen como Goku, y al confirmar que era él, este le tiene una gran petición, pues le pide que vaya con él al reino demoníaco para que él derrote al rey Goma, algo que evidentemente sorprende a todos. Glorio le explica a Goku de que Goma es un Majin malvado que se convirtió en rey después de la muerte del rey Dabura. Incluso Shin, ahora finalmente comprendiendo la situación, sabía quién era el que había secuestrado a Dende. Este menciona que Goma es un Majin a quien no deberían de subestimar, ya que es muy poderoso e ingenioso. Goku ya estaba aceptando ir con Glorio, pero Shin le pregunta cómo fue posible que supiera quién era Goku y que él estaba en este universo. Glorio le responde que fue por el rey del tercer mundo, y que Glorio había visto la pelea de Goku con Majin Buu. Aunque este menciona de que dicha petición había sido que fuera en secreto. Esto hace dudar bastante a Shin, por lo que opta por acompañar a Goku y a Glorio al reino demoníaco, pues este sospecha de las intenciones de Glorio y no sabe si realmente está diciendo la verdad. Antes de irse, Bulma le pide ver su nave para así reparar la nave. Es aquí donde Shin le menciona a Goku en secreto de que no confíen demasiado en Glorio, pues lo que él les contó no lo cree del todo, ya que también se le hace extraño que se supone que él había visto a Goku de adulto peleando con Kid Buu, pero ahora que están rejuvenecidos no les sorprendió ni un poco, así que le propone que estén alerta. Bulma finalmente termina de revisar la nave y con lo que ha visto ya sabe cómo terminar la reparación de esta nave mucho más rápido. Goku y Shin están por irse y Glorio detiene a Vegeta, quien también trataba de ir con ellos, ya que en la nave no pueden ir más de tres personas, por lo que Shin menciona de que Bulma terminará pronto la otra nave, así que cuando esté lista los alcanzan en el reino demoníaco. Y con esto, Goku, Shin y Glorio parten directamente al espacio, dando por finalizado este episodio, un gran capítulo el cual ha comenzado a expandir aún más el lore de Dragon Ball, ya que por lo que hemos podido ver se ha comenzado a hablar acerca de los tres reinos y el lore de los Namekianos, los cuales parece que serán muy relevantes durante esta nueva aventura. Muchos de los fans aún continúan con la duda de qué pasará con los demás en la Tierra ahora que han sido rejuvenecidos, pues lo que más quieren saber es qué pasó con Gohan. Tomemos en cuenta que en este segundo capítulo ha sido para abrir un poco más el lore de la historia de Dragon Ball, así que posiblemente el tercer capítulo se nos muestren a ellos antes de que Bulma ponga a funcionar la nave, para saber quiénes estarán dispuestos a ir con ellos al reino demoníaco. Mientras que Goku y Shin van con Glorio al primer reino en lo que espera la llegada de la otra nave. Uno de los spoilers que nos ha dejado el intro y el otro de Daima es que estas serían las tres naves en las que estarían viajando por los tres reinos. La primera nave es la de Glorio, la segunda nave más grande debe de ser la creada por Bulma y esta tercera nave debe de ser la nave de Pansy. También que estarán en este viaje donde podemos ver a Bulma, quien muy posiblemente decidió acompañarlos, ya que Vegeta y Piccolo no sabrían cómo manejar la nave. Y si algo le llega a pasar a la nave durante esta aventura, ella deberá de repararla. Aún así, muy posiblemente, puede que haya otros personajes que estén acompañándolos, pero aún no se muestran en los intros. Y si no, pues estas serán las personas que estaremos viendo en el transcurso de dicha aventura. De igual manera, estaremos analizando esto a mayor detalle en un próximo video. El próximo capítulo de Dragon Ball Daima lleva por título Taima, siendo esta la llegada al reino demoníaco. El capítulo será estrenado este 25 de octubre. Una gran aventura está por comenzar y muchas noticias serán liberadas en estos días. Así que si no quieres perderte estas noticias, suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para no perderte ninguna de estas noticias. En fin, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta información? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. Gracias. 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 Gracias.